El más reciente caso de robo de celular en Kennedy se presentó en el barrio Boitá. Delincuentes identificaron a un hombre que hablaba por su teléfono móvil, lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego. Kennedy es la localidad de Bogotá más afectada por el hurto de celulares. De enero a abril del presente año se han presentado 419 casos. Suba y Chapinero también son escenarios de robo. En la primera se han presentado 259 hechos y en la segunda 244. Cuando uno menos los ve es que aparecen de la nada. Cuando uno menos la raparon, la atracaron, la robaron en ciclas, en motos. Este es un punto crítico en la localidad de Kennedy, en el barrio Boitá. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos negocios comerciales aprovechados por los delincuentes para ser atracados. Es que la ronda de la policía sea más corta y estamos focalizando unas zonas entonces donde se le va a prestar más seguridad. También en Kennedy, de enero a abril del 2016, se han presentado 150 casos de atracos a locales comerciales.